Les habla Oscar Robles para DNA, hoy vamos a hacer una rutina para pecho, para trabajar pectoral Vamos a hacer 4 ejercicios en biserie, el primero va a ser pecho horizontal combinado con crossover La segunda biserie va a ser pecho inclinado combinado con cristos Esto es para trabajar la parte alta, media y baja del pecho, así como la parte media del pectoral Para trabajar completamente el pectoral y se pongan bien mamados Espero les guste la rutina, les mando un saludo a todos, no dejen de seguirme en mis redes sociales Oscar Robles Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.